Este cóctel nace al final del siglo XIX, en Louisville, en el estado de Kentucky, aunque se hace popular después de la edición del libro de coctelería del Waldorf Astoria de Nueva York. Yo creo que este cóctel sigue siendo un clásico, primero por sus ingredientes, por la receta que es muy simple, es fácil de hacer, y sobre todo por el cine, el mundo del teatro, del cine, las películas y demás, sin ir más lejos, en Mad Men, Don Draper lo bebía a diario. Los ingredientes necesarios para elaborar este cóctel son whisky bourbon, aunque podemos reemplazar el whisky bourbon por whisky de centeno, es un terrón de azúcar, amargo de angostura, piel de naranja y una cerveza marrasquina. La receta que elaboramos nosotros es la considerada más clásica, teniendo en cuenta que este cóctel fue cambiando a lo largo de las décadas, o sea, estamos hablando de un cóctel muy antiguo, pero sin lugar a duda, la receta que elaboramos nosotros es la considerada y hablaba como más clásica. Aparte de Salmón Gurú, a mí me gusta, bueno, de hecho soy muy asiduo a una de las mejores coctelerías que tenemos en España y por ende en el mundo, que está en Calle de la Reina, se llama Angelita. Vino algún famoso que otro a probar este cóctel, la Salmón Gurú, pero esto es secreto profesional. Este es un cóctel que no permite muchas modificaciones, precisamente porque es muy antiguo y ya vivió muchas transformaciones, de cambios de estilados y demás. Si queremos hacerlo en casa, aportar nuestro granito de arena, podemos jugar con los cítricos. Nosotros en el bar no lo podemos hacer porque una persona que pide uno el fashion necesita recibir uno el fashion.